Estaba todo listo, yo amaba lo ya visto Nacería en este pueblo cerca del obelisco Pero algo pasó en el camino Tras nueve meses, todo terminó Echivoqué el destino En vez de una cigüeña me trajo al mundo Una bella morena, chinita, peruanita, muy bonita En medio de su arrullo musical De sus afanes propios del lugar Tocaba el rompí junto a mi padre Gallardo, caballero, inda, hispano Tocaba la pena como solo lo hace un buen señor Fue mi destino nacer Rodeado de nueve hermanos En medio de un profundo silencio Una palmada del doctor Propició la alegría y estertor Ver las sonrisas de mis padres Mientras yo ensayaba mis primeros gritos Mis primeros llantos Y una hermana que siempre fue princesa La manda más La manda más Mañana será otro día Hoy con mucha alegría Canto Río moderado Río moderado Levanto la voz Levanto la voz y digo Gracias Dios mío Gracias Soy Gerardo Amigo Siempre contigo Fue mi destino Fue mi destino nacer Rodeado de nueve hermanos En medio de un profundo silencio Una palmada del doctor Una palmada del doctor Propició la alegría y estertor Eran las sonrisas de mis padres Mientras yo ensayaba mis primeros gritos Mis primeros llantos En medio de un profundo silencio Sonrisas de mis padres Si te desiguales Sonrisas de mis padres